Este vídeo resume la actividad del Club Asturiano de Calidad en 2019. El Club de Calidad es una asociación sin ánimo de lucro de organizaciones que apuestan por la mejora de la gestión. Fundado en 1995, el club está formado por más de 260 socios de todos los tamaños y sectores. La actividad del club se vertebra principalmente en tres ejes, formación y sensibilización, conexión e intercambio de experiencias e iniciativas singulares y colaboraciones. En general, en 2019 se han desarrollado más de 120 actividades en las que se han inscrito más de 3.100 asistentes, consiguiendo una participación del socio del 74% y unos niveles de satisfacción muy altos, en línea con ejercicios anteriores. De hecho, en los últimos años, tanto el número de socios como el de actividades y de inscritos ha mostrado una senda de crecimiento moderado y constante. Los temas que se tratan en cada eje dependen de las necesidades y expectativas recogidas entre los socios. En este sentido, las principales áreas temáticas tratadas se pueden distribuir en las áreas siguientes. En primer lugar, la gestión de personas y todas las áreas de interés para los recursos humanos, especialmente en lo relacionado con competencias transversales y soft skills. En segundo lugar, productividad, eficiencia e innovación con mucho énfasis en las metodologías Lean. En tercer lugar, sostenibilidad, economía circular, Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. La actividad de sensibilización y formación se divide a su vez en cursos, conferencias y sesiones técnicas. En 2019, se desarrollaron 58 actividades que suman más de 900 horas y casi 800 asistentes, con una satisfacción superior al 8,5 sobre 10. En cuanto a las iniciativas de conexión e intercambio de experiencias, destacan tanto la actividad de nuestros distintos grupos de trabajo como el foro de gestión avanzada con Tartiere Auto. Los grupos de trabajo son ciclos de reuniones estructuradas de responsables de una misma función en distintas organizaciones, en las que se abordan temas de interés común para intercambiar retos, conocer buenas prácticas o encontrar soluciones colaborativas. Entre otros, en 2019 están activos grupos de trabajo de directores de recursos humanos, directores de producción, responsables de medio ambiente, CIOs, etc. Por otro lado, se han desarrollado iniciativas para visibilizar los logros de los socios, como son las Jornadas de Buenas Prácticas, el Diario Gestión en Red, el Premio CEX Carlos Canales o el KIA. Finalmente, el Club desarrolla una serie de iniciativas singulares en colaboración con distintos agentes, por ejemplo, los proyectos con la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón o con Gijón e Impulsa, nuestro proyecto Industria 5S con el Ayuntamiento de Avilés, nuestra participación en Oviedo Emprende, colaboraciones con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, la Red de Empresas Saludables con CapsaFood, el Instituto de Responsabilidad Social, etc. Toda esta actividad ha generado un alto impacto en medios de comunicación, tanto en prensa escrita como radio y televisión. Además, el Club está presente en redes sociales, con especial actividad en LinkedIn, Twitter y Facebook, donde cuentan ya con más de 8.000 usuarios. Gracias por ver el video.